Es un poquito grande por el COES, pero es Mariano Martínez, director de Juventud, que vienen a contarnos sobre las particularidades que va a tener la farándula este año, que viene con cambios, por cierto, recordemos que el año pasado, bueno, un accidente importante llegando a la farándula y fue una bisagra, sin duda, como para replantear algunas cuestiones. Chicos, bienvenidos, está Mariano Martínez, director de Juventud, lo han dejado al medio. Aquí está Julieta Brenta, presidenta del COES, y Francisco Usus es secretario de prensa. ¿Te pronuncié bien el apellido? Usos. Usos, bueno. Vamos a ver, Mariano, ¿qué es lo que hay hasta el momento respecto de la farándula? ¿Cómo se viene planteando? Bueno, y justamente, ¿qué cosas se decidieron cambiar a partir del año pasado? Bueno, desde el principio de año, bueno, desde que arrancamos este año con el COES, lo que de entrada por ahí planteábamos con los chicos, es decir, bueno, empezar a pensar de qué manera reconvertir la farándula, también del accidente, digamos que es algo que hay que trabajar para que no vuelva a suceder. También hicimos un análisis acerca de que viene decayendo la participación en cantidades de instituciones en la farándula. Hoy en día participan 15, si no recuerdo, 15, de más de 30 instituciones en el nivel secundario que hay en Tandil. Y por ahí una de las cosas que planteábamos al principio es decir, bueno, de qué manera podemos lograr que cada vez vuelvan a participar todos los jóvenes que están en condiciones de participar. Una de las cosas a través de las cuales por ahí encaramos ese tema, es decir, bueno, por ahí la farándula o el análisis que nosotros le propusimos a los chicos y que se dio en debate también ahí en el marco del COES, es la farándula hoy en día tenía un formato muy definido, digamos, donde todas las agrupaciones presentaban más o menos lo mismo en la estructura y que es un formato que en definitiva termina demandando por ahí una cierta inversión o un trabajo que demanda que haya muchas personas involucradas y por ahí no todas las instituciones están en las mismas condiciones, tanto económicas como de cantidad de gente. Para seguir el tren de la farándula que venía, los que querían participar para no hacer, esto no es correcto lo que voy a decir, pero para no hacer un papelón, entre comillas, daba la sensación que tenían que invertir mucho, más allá de la creatividad, ¿no? O sea, con la creatividad solo no alcanzaba para tener un lugar más o menos adecuado. Comparten esto. Sí, con ninguna de todas las características, ni con la creatividad sola, ni con el recurso económico solo, ni con la cantidad de gente sola. Es como que se necesitaba un complemento de esas tres cosas y que por ahí son condiciones que no se dan entre todas las instituciones. Lo que se propuso y por ahí se charló los chicos en el marco del COE, es decir, bueno, ¿por qué no proponemos que el formato de la farándula sea libre? Que eso va a permitir que todo el que la quiera hacer como se venía haciendo la pueda hacer, digamos, el que quiera mantener ese formato de presentación artística lo pueda mantener, pero también dar la posibilidad a que aquellas instituciones por ahí que tienen, por ejemplo, un curso de sexto año con diez alumnos, también puedan tener una presentación ajustada a ese grupo que viene. Y esa fue una de las cosas que por ahí... Y en esta cuestión de libertad, esa participación libre, a ver, ¿a qué llevaría que se pueda presentar casi cualquier formato? Claro. A ver, cuéntenme, cuéntenme ustedes. Te da la posibilidad de hacer, como no se va a evaluar por ternas, o sea, carroza, coreografía, te da la posibilidad de que vos hagas lo que quieras. Claro, antes se evaluaba, o sea, tenía que tener para sumar puntaje... Esas ciertas... Esas tres cuestiones. Claro. Y ahora te da la posibilidad de que vos hagas, no sé, si querés hacer, por ejemplo, una obra de teatro, elegir una temática de hacer una obra de teatro, puedes hacerlo. Que te lo permite porque no se van a estar evaluando esas cuestiones tan puntuales. Claro, ¿y cómo sería la evaluación entonces? Que se está viendo. Que está viendo. Sí. Pero la estamos viendo ahí. Pero va a ser una evaluación más general, más... Ajá. No tan puntual. Un premio a todas las carácticas de la Cifra. Y que se pueda plantear, como dijo Mariano, todo. Todo tipo de exposición artística, digamos. Una obra de teatro, una banda, o carroza, como se ven haciendo los bandes. Es más... Vos te podés explayar como vos quieras. Ajá. Y así se pueden acercar las escuelas más chicas, o bueno, escuelas que antes capaz de no participar. Ahora, como dijo Mariano, que somos 15 escuelas, las que están presentando, y hay más de 30. Y hay posibilidades, y acá está la farándula, que por ahí se enganche alguna más. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, el espacio para que puedan participar. Bueno, está. Está abierto. ¿Cómo hacen los chicos del COSBAN? ¿Invitan a las escuelas? Porque hay representantes de las escuelas que participan, pero no sé si habrá... Este año hay más, hay una agrupación, que son muchas escuelas juntas, pequeñas. Sí, claro. Bueno, estamos viendo de que, como integrarnos, ¿no? Bien, bien. Bueno, eso está bueno también. A nivel estructura, bueno, cambia de escenario. Se va a la avenida del Encuentro, la avenida del Valle, donde el municipio quiere centrar todos los espectáculos, porque es un lugar donde causa Mariano menos complicaciones, ¿no? Sí, sí. A ver, los argumentos, bueno, se pusieron en su momento cuando se inauguró la avenida del Encuentro, tiene que ver con una cuestión de movilidad urbana y de ir preparando también en un escenario, digamos, cada vez por ahí generando inversión para que cada vez sea más acorde y, bueno, a partir de eso es que todos los eventos que se realizaban en la vía pública, bueno, paulatinamente los vamos a ir llevando hacia allá. Es algo con lo cual los chicos no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo. La realidad es que esa sí es una cuestión donde por ahí el municipio tiene una decisión final, no así las otras por ahí que estamos hablando, el tema del formato o incluso la competencia donde... Si convengamos que el municipio desde hace tiempo quería cambiar el lugar y nunca, digamos, a ver, siempre la opinión de los chicos pesaba más. Sí, por ahí, bueno, en este sentido fue un quiebre la inauguración de la avenida del Encuentro, que es un espacio que no estaba, digamos, previamente, y yo creo que lo del accidente, digamos, en un lugar como la avenida del Encuentro, por ahí esas situaciones pueden ser un poco más evitables. Bueno, eso es relativo porque en realidad ocurrió mientras iban a Ciudad, ¿no? Mientras iban, sí, sí, sí. Un accidente, bueno... Sí, una fatalidad. Una cuestión que es difícil de prever, pero bueno, el lugar es estratégico y los chicos tienen resistencia a eso. Sí, no estamos de acuerdo con qué es ahí. ¿Ustedes quieren...? No, nosotros hablamos de farándula y se nos viene a la cabeza la avenida Avellaneda, la espera en la diagonal, no nos lo imaginamos en una avenida tan chata o tan plana como el del Valle. Ajá. Bueno, va a haber, seguramente digo yo no es que quiera defender la avenida del Valle, pero me imagino habrá gradas, habrá, como han colocado en otros momentos, pero bueno, es entendible también. Sí, la iluminación, bueno, tenemos Parque Norte como un lugar de concentración, digamos, donde se puede, digamos, se puede pensar en hacer algún otro evento post o breve la farándula. Ah, eso es interesante, está pensado también como... Y estamos evaluándolo, sí, estamos evaluándolo. Ah, como hacer una gran fiesta de cierre ahí. La premiación incluso se puede hacer en el lugar, son todas alternativas que estamos viendo que la permiten, digamos, realizarlo en este lugar. La realidad es que a su vez el escenario es más grande, digo, la avenida del Valle tiene un ancho mayor, eso va a permitir por ahí armar un escenario más grande. Y además, bueno, esto que decís, digamos, eventualmente, digo, la avenida de Avellaneda genera una incomodidad, digamos, en lo que es el uso diario, bueno, para los vecinos, hay muchas casas en el frente, que por ahí es algo que en el Valle no se da. Hay menos, hay muy poquitas casas. Sí, hay muchas. Hay poquitos frentistas. Sí, sí, y sobre el espacio que pretendemos usar, que es más la parte de obra sanitaria, el Club Ferro, ahí está liberado, digamos. Y el concepto de desfile, como es ahora, ¿eso se mantendría o no? Sí, por ahora el planteo, digamos, de cómo se va a realizar, a ver, lo único que quedaría, más allá de la libertad del formato artístico, serían las medidas del escenario, la altura máxima y el tiempo de actuación. Pero hablamos de la instalación de un escenario. No, no, no. No, el escenario es la calle. Sí. O la carroza. El Valle. Correcto. Sí. Bien, bien. Bueno, ¿qué otras cuestiones? Digo, los chicos que quieran anotarse, que todavía no se hayan inscrito y que por ahí no sé, están viendo la nota o algún familiar le dice, che, mirá, la cosa cambió, pueden presentarse con esa banda que tienen ustedes en el curso. Hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Tenemos un mes todavía. Y pueden hacer casi cualquier cosa, como lo decían. Sí. Sí, un poco es retomando también lo que era la farándula en su momento, ¿no? Las agrupaciones no tan vinculadas, digamos, a las instituciones en sí, sino a grupos de gente que se juntaba y presentaba algo. Incluso los había, bueno, por las investigaciones que hemos estado haciendo, digo, hacían farándulas los chicos de los años más chicos, no necesariamente los del último año. ¿Y eso hace mucho? Y la verdad, yo no las viví. No, 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 no te digas con eso, pero yo no viví. Yo sí lo viví. Entonces, ojo a dónde estás comentando. No, porque recordaba la farándula de la calle 9 de Julio, Rodríguez, la vuelta al centro, después fue Rodríguez hasta la Plaza Independencia, o sea que ha tenido cambios. Ustedes chicos van a ser protagonistas de un cambio, pese a la resistencia. A ver, quizás lo que nosotros entendemos que es algo que va a darse en el mediano plazo. No va a ser esta farándula la que uno va a ir a ver y probablemente lo más distinto que vea es el escenario, el lugar, y no tanto en las presentaciones, no se vea tanto reflejado, pero bueno, es un trabajo a mediano plazo. Bien, bien, bien. Bueno, hasta el 20, 21. No, hasta el 20. Hasta el 20 pueden inscribirse todos los que quieran participar de la farándula. Acuérdense, no necesariamente carroza, no necesariamente bandera, no necesariamente coreografía. Hay una banda que toca, lo pueden hacer. Una presentación teatral, lo pueden hacer. Es como que se amplía esto. Sí, se pueden acercar las reuniones del COES, son todos los miércoles. ¿Dónde? En la ludoteca. Ludoteca. Ahí en la calle 11 de septiembre. Y Arana. Y Arana, 11 de septiembre y Arana. ¿Qué día se reúnen? Los miércoles a las 7 de la tarde. Miércoles 7 de la tarde. Bien. Y si no, ¿algún Facebook tiene o no? Todavía no. Es un grupo. Está la cuenta en Instagram. Hay una cuenta en Instagram, se llama COES 2018. COES 2018 en Instagram. Se pueden contactar también por ahí. COES 2018 en Instagram. Chicos, gracias. Y lo que les propongo es de acá a la farándula ir encontrándonos como para ver cómo va el tema. A la disposición de lo que necesiten. Francisco Usos, secretario de prensa, Julieta Brenta, presidenta del COES y el niño Mariano Martina, director de Juventus. Gracias, chicos. Gracias. En el próximo bloque, Peña, señores.